...tu tiempo en California. ¿Cómo llegaste tú a coordinarte con Jürgen para irte a Alemania? Nos conocimos aproximadamente en el 2003 en un campamento donde él era director técnico de ese campamento. Trabajamos junto en el Galaxy. Hubo entendimiento en cuanto a filosofía, buena relación, mucho respeto. Y trabajamos junto en el Galaxy. Después del mundial, él regresó. Y él quería tomarse un receso para disfrutar a su familia, aprovechar a la familia, descansar de la presión, del estrés, del mundial de Alemania, de la tensión. Y me invitó, me dijo en un futuro, quiero regresar a entrenar. Te gustaría ser parte de mi cuerpo técnico. Y yo no lo pensé dos veces. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Recordemos que Jürgen estuvo muy cerca de ser técnico de la selección de Estados Unidos. Claro, bien. Ahora, si alguien puede hablar de la MLS, ese soy yo. No. No. Pero uno que ha jugado eres tú. Porque eres veteranísimo de la MLS desde los comienzos. Recién decíamos que me acordaba muy bien con tu camiseta del Tampa Bay Ultimate. ¿Ves? Fuiste además asistente de Bradley y de Preki. ¿Cuál crees que fue el mejor logro de la liga desde aquel lejano 1996 cuando arrancamos? Pues yo creo que el logro de esta liga es la estructura que ha sido sólida, consistente, sólida y que sigue mejorando temporada tras temporada. Eso ha sido algo importantísimo de esa visión de la gente que dirige esta liga. El haber tomado parte en su inicio, el haber sido de los originales, el haber venido y haber contribuido como jugador. Ahora como entrenador he visto pues un progreso importantísimo y el nivel, los jugadores siguen mejorando, siguen progresando y de hecho los resultados hablan por sí solos. La selección de Estados Unidos, jugadores de la liga yendo a Europa, etcétera, etcétera. Una cosa más que me permite agregar es que si la liga cometió errores como todo el mundo los comete, lo mejor que ha hecho es que ha escuchado para poder mejorarlos. Y eso se ha mostrado. Sí, vaya que sí, cómo no. Oye Martín, ¿qué diferencia hay entre aquella liga donde jugaste tú también con el Cosmo, los diplomáticos de Washington, San Diego Soccer? Que a mí la conozco. ¿No se fue hace cuántos? ¿Como 30 años o algo así? Yo me acuerdo chiquito. No, no, no. Yo era chiquito cuando miraba. Ok. Bueno, no, ¿te gustaría dirigir en México? ¿Te gustaría ser técnico en la primera división mexicana? Ahorita estoy súper emocionado, contento. Enfocado en lo que es Chivas USA. Y si esto me abre las puertas para tener una oportunidad en México, la voy a aprovechar. Claro que me gustaría. Como jugador tuve metas, tuve objetivos. Ahora como entrenador viene siendo lo mismo. Entonces primero concentrarme en esto y México pues para mí es mi casa y claro que me gustaría. Y ya que conoces tanto a Bradley, que tienes conocimiento por haber trabajado con él. ¿Qué te parece esa continuidad que él tuvo después de Bruce Arena como técnico de Estados Unidos y lo que ha logrado con la selección de Estados Unidos? Muy interesante y también otro acierto en la Federación de Estados Unidos de darle continuidad a un entrenador que ha tenido buenos resultados. Yo creo que principalmente en una federación, en una selección, eso es importantísimo. Bueno, en todos los niveles. Un proyecto, una propuesta y darle continuidad creo que son importantísimas. Muy bien. Aprovechamos también lo que Félix mencionaba a la vieja NASL, darle bienvenida a la nueva liga de fútbol NASL, que va a ser ahora una confederación dentro de la USL para adoptar como segunda división. Como una segunda división completa, más fútbol en Estados Unidos. Está bien la federación, ¿no? La ves, la federación de Estados Unidos la ves sólida, ¿no? Sí, sí, la veo muy sólida y con una visión a un futuro, a largo plazo, a un futuro para seguir progresando en el nivel futbolístico de este país. Bravo por Martín Vázquez, otro técnico latino en la liga de la presión. Agradecemos que va a quedar con Aníbal Vázquez. No transmitas esos codazos a tus jugadores, el correo espalda, las patadas que dabas, ¿no? Ya volvemos en el fútbol de México en el torneo Bicentenario. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Hacemos Justicia extendiendo una semana más, aparte a ustedes les parece bien, ¿no? Claro, claro. Así que vamos a dejarlo una semana más, aunque ya no tienen chance de ser elegidos Aníbal y Martín. Estos son los candidatos de este año que ustedes pueden votar durante. Hacemos Justicia extendiendo una semana más, aparte a ustedes les parece bien, ¿no? Claro, claro. Así que vamos a dejarlo una semana más, aunque ya no tienen chance de ser elegidos Aníbal y Martín. Estos son los candidatos de este año Que ustedes pueden votar durante esta semana Bueno Dale papá El amigo de los madres Coctemo Blanco Él no sabe si es el profesor del año o no Él dice que es tu nombre Pero ahí está Coctemo que llevó al FIRE El segundo puesto en la conferencia del este Hizo 15 goles, ni más ni menos 8 asistencias Y además ayudó en gran medida al tri A entrar al mundial, vamos a decirlo Porque fue una bujía Este, de momento Yo votaría Por el corazón Por Coctemo Pero por Siendo objetivo Por Lionel Messi Yo por el corazón Por ser objetivo Y para darle una alegría más en esta época Voto por Carlos Pavón Porque Está usted incluyendo Está usted incluyendo Cuando regresemos La buena semana El mero mero de esta semana Y también las senadoras Con Alba la tartamuda Que no, Alba la congelada Que hoy tiene lo Pues eso La lengua se me traba Se me traba la lengua La lengua en la traba Sí Ok Señores Gracias Sucede Ok Eso se sabe Sobre todo cuando es el primer domingo No y además Que es un Programa Ok ¿Sabes qué? Vamos a comerciales Llegamos Ya regresamos con el mero mero Con la jugada de la semana Con el mero mero de ahorita Pero ya 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 ¡Gracias!